Dentro de unas horas, Blooming parte a Guayaquil, Ecuador, buscando la hazaña frente a Meleque en la Copa Sudamericana. Muy motivados por la victoria sobre Bolívar, anoche en Cancha del Tauichi. En Blooming siguen apareciendo jóvenes jugadores que ganan partidos. Este domingo fue la oportunidad de Eduard Baca, que se vistió de héroe anotando un golazo que le dio la victoria a los académicos. Ella lo venía buscando y bueno, gracias a Dios se me dio en este lindo partido y bueno, contento y agradecido. Baca el pasado año tuvo partidos, pero en este 2020 cada que ingresa marca diferencia y hoy por hoy pelea por un puesto entre los inamovibles en la academia. Bueno, creo que ese es el trabajo del día a día, que siempre doy todo de mí en cada entrenamiento y bueno, creo que ahí se dio en cancha y bueno, fue marcar un lindo. ¡Gracias!